Saludos, nos encontramos en el Centro de Convenciones, en la Feria de Universidades para Estudiantes de Escuela Superior, llamada The SOM, presentada por la Interamericana de Puerto Rico, donde hay varias universidades de Puerto Rico y donde se lograron varias entrevistas en el día de hoy. Estaremos en breve con ellas. Saludos, seguimos en el Centro de Convenciones, me encuentro aquí con el señor Antonio Pantoja. Saludos, Antonio, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Saludos, muy buenos días, bien entusiasmado de presentar el evento de SOM, la Universidad Interamericana, con exhibiciones temáticas de todos sus programas académicos para Estudiantes de Escuela Superior. Y cuénteme, ¿qué está pasando en el día de hoy? ¿Algunos detalles que podramos saber? Sí, la Universidad Interamericana de Puerto Rico es la institución presentadora del evento de SOM, un evento dirigido a estudiantes de Escuela Superior, estudiantes de 11, grado 11 y grado 12, en el que se expondrán a pabellones temáticos de los programas académicos que ofrece la institución. En el caso de la Universidad Interamericana, hemos preparado y coordinado pabellones que puedan presentar la experiencia que tiene ese estudiante dentro del salón de clases y laboratorio. Tenemos pabellones de diferentes temas, por así decirlo, de aviación, de ingeniería, de educación, de enfermería. Aquí verán la guagua rodante con simuladores del programa de enfermería, una experiencia única en la cual podrán interactuar los estudiantes de Escuela Superior y podrán ver todo lo que ofrece tanto el recinto de Arecibo de la Universidad como otros recintos que ofrecen el programa de enfermería. También tenemos otros pabellones como el área de arte, como el área de ciencias marinas, toxicología, tenemos diseño gráfico y digital, tenemos educación, en fin, tenemos pabellones temáticos de la amplia mayoría de los programas de la universidad para darle esa experiencia a ese estudiante. Bueno, estamos muy contentos porque por fin se dio este gran sueño que llevamos más de un año trabajando con este gran proyecto y qué mejor ocasión para comenzar a utilizarlo demostrándolo en este evento tan magno en el que llegan tantos estudiantes. Estamos muy felices por toda la colaboración de la oficina central, de los profesores del departamento de enfermería, de nuestros propios estudiantes de enfermería quienes se han encargado de explicar cuál es el objetivo de esta unidad y todo el emprendizaje que van a adquirir los estudiantes que comiencen con nosotros a aprender del proceso de enfermería mediante los bachilleratos y grados asociados en estos campos. Así es que, ¿qué más te puedo decir? Feliz y esperamos que sigamos recibiendo estudiantes para que vean quiénes, ¿verdad? y quiénes somos en la Universidad Interamericana del recinto de Arecibo. Muchísimas gracias por sacar su tiempo, doctora, y estar hoy en día presente en el día de hoy. Seguimos en el centro de convenciones. Sus nombres, por favor. Jasmine Vázquez. Ahmed Martínez. Y Karina Díaz. ¿Alguno de ustedes podría explicarnos sobre los simuladores? Claro, pues mira, estos simuladores, este específico lo utilizamos normalmente en el área de maternidad, ya que ella es una mujer embarazada. Ella tiene múltiples funciones, tú la puedes venopulsar, puedes simular un parto, una cesárea, tienen múltiples funciones. Y su función primordial es prepararnos para el ámbito hospitalario lo más certero posible, cosa de que cuando uno vaya al hospital, pierda ese miedo, ya tengas el conocimiento y la destreza necesaria. Muchas gracias. Seguimos por aquí para el próximo. Los próximos simuladores que tenemos son de pacientes pediátricos y de infantes, que serían los bebés. Pues, como explicó nuestra compañera, estos simuladores se nos brindan para prepararnos para eventos verídicos, es decir, cuando estemos en el ámbito de la práctica, ya sea un hospital o algún centro, o en nuestro trabajo, que sería más adelante. En estos simuladores podemos dar lo que es el CPR de acuerdo al procedimiento que se toma para los pacientes pediátricos, como para los infantes. Se administrarán medicamentos, se puede canalizar, como la SIGMOM. También se puede monitorizar los vitales, podemos tomar la presión, incluso palpar el pulso de los simuladores. Muchas gracias. Pasamos por aquí para los próximos. Saludos. Pues, por aquí nos encontramos con el simulador SIGMAN, el cual tiene múltiples funciones. Desde cómo se controla desde una computadora, pues, podemos ponerlo como si estuviera bajo el efecto de alguna sustancia, se le pueden medir los signos vitales. Este simulador puede convulsar, se puede ir en un paro cardíaco, un paro respiratorio. Este se puede canalizar, se puede volopulsar y se le puede medir el pulso también. Y, este, es muy esencial, ya que, bueno, vamos a bregar con personas de la vida real y es importante estar preparados para eso. Saludos. Seguimos en el Centro de Convenciones. Me encontré aquí con la profesora Isaida Cabrera. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Gozosa, alegre, entusiasmada con este nuevo invento de la Interamericana de Arecibo. Estamos inaugurando lo que es la nueva unidad móvil de recinto de Arecibo. ¿Qué me puede brindar sobre esta nueva unidad? Pues, mira, esto ha sido una excelente idea del recinto. Esto surgió como parte de la necesidad del COVID. En el COVID nos quedamos sin áreas de práctica. Teníamos muchos estudiantes en el recinto y no todos caben en nuestro centro de simulación fijo, que lo tenemos para todas las profesiones de la salud. Es de enfermería, pero lo compartimos con todas las profesiones relacionadas con la salud. Entonces, se creó esta unidad móvil, que es para hacer de ayuda un anexo, para que entonces todos los estudiantes pudieran fluir, porque en esta unidad tenemos a la SimMOM, tenemos SimBaby, SimJunior y tenemos a SimMAM. O sea que lo mismo que tenemos en el centro de simulación fijo, lo tenemos aquí. Lo único que aquí tenemos otras dinámicas, porque podemos hacer que el estudiante rote por diferentes estaciones y probarle diferentes destrezas. La idea de la simulación es que el estudiante desarrolle fortalezas, desarrolle autoestima, porque practica con un simulador que es bien parecido a la realidad y cuando se enfrenta a un caso real, aunque le va a dar un poquito de ansiedad, igual ya sabe lo que va a hacer. Dice, yo esto lo practiqué, yo sé lo que tengo que hacer, vamos a meter manos. Y entonces esa es la idea de este centro de simulación. Además de que nos permite de llegar a otros lugares para promoción, que no han visto simulación, para los estudiantes de familia y comunidad que quieran dar un taller de educación y mostrarle a la comunidad cómo se hacen las cosas, pues este centro, esta unidad móvil va a estar disponible. Y le estamos estrenando en el centro de aquí de convenciones y a recibo alante. De forma positiva, ¿qué piensa que afectará esto a los estudiantes de recinto al empezar el bachillerato y ver que tenemos estas funciones? Pues mira, cuando yo estudié enfermería, esto no lo había. La simulación vino para quedarse y como te dije, esto es una oportunidad no solo para enfermería. Enfermería tiene el control, ¿verdad? Son los que controlan y administran el centro de simulación. Pero ahora el cuidado del paciente es interprofesional. Quiere decir que los estudiantes de trabajo social van a practicar con nosotros porque si Simón dice que es madre soltera, que fue víctima de una violación, yo necesito referirla a un trabajador social. Y entonces vamos a poder hacer esa interacción, no solo enfermería, sino trabajo social, educación, geriatría, anestesia. Así que todos los estudiantes tienen una oportunidad de exponerse a unos casos lo más posible que cuando encuentren en la realidad se les va a hacer mucho más fácil manejarlo. Siempre va a haber ansiedad, pero no tanto. Con estos simuladores nosotros corremos CPR, que cuando yo tuve mi primer CPR no sabía qué iba a hacer porque en mis tiempos no había simuladores. Ahora mis estudiantes dicen, no, yo no encanso, me voy a trepar a la cama y saben cómo subirse, cómo mover al paciente y todo, porque ya lo han practicado en un simulador. Bueno compañeros, esto ha sido todo por hoy en el Centro Convenciones. Tuvimos una gran asistencia en nuestra unidad móvil de enfermería. Les informó Michael Sierra, traficolón en las cámaras para Recibo InterTV, de aquí para ti.